Buenas tardes queridos oyentes del Cusco y mis compatriotas los que hablan Checha y no hablan español a ellos les dedico este libro y lo que estoy leyendo ayer sábado nos quedamos en el episodio 34 en el cual ya pues están deliberando qué hacer con Atahualpa y bueno ya se ha decidido casi bueno desde que desde que vinieron al Perú ya sabían que tenía que matar indios en especial al inca o al jefe o al cacique así es que acá estamos sólo haciendo una historia que en realidad ya estaba decidida en fin nos quedamos en que pues se está discutiendo no como llevar a cabo la justicia tenemos a Riquelme y Navarro que son el tesoro del contador de la corona y empiezan a deliberar cómo dar justicia esto pero las indias no era europa y sólo honra la avaricia como hoy en día a pesar de que españa nos dio a cervantes que con su quijote por excelencia el personaje más entendido en los temas de el señor nos enseñó a luchar contra los infortunios del mundo o por quien sea incluso por nosotros los anchos los españoles tenía el alma para ser magnánimos pero el oro y el poder pudren el espíritu en todos nosotros cizarro anuncia empiecen el juicio que el escribano lea los cargos de los acusadores y el jurado decida por sus méritos dios tenga piedad de este indio que sus pecados son tan claros como el sol el padre valverde le recuerda don francisco no crees que primero debemos consagrar el tribunal para ser iluminados por todo poderoso cizarro exclama o padre valverde me olvidaba de lo más importante en todas nuestras actividades el encomendarnos a dios para actuar como él quisiera que lo hagamos el sacerdote levantó la cruz que ahora era de plata y bendijo a todos en la tarde rojiza que se oscurecía el inca pasaría su última noche esperando por un mejor amanecer la pena la pena las acusaciones eran múltiples y representaba una mirada de choques entre dos culturas diferentes el veredicto sería el más cínico en la historia de la humanidad el juicio empezó con los indígenas como testigos algunos eran torturados o sobornados para decir lo que les era más conveniente a los españoles y a los aliados de filipillo el notario anotaba sus testimonios fatalmente nada de lo que se escribió ha quedado para la posibilidad pero los resultados de este infame veredicto están escritos en nuestras almas el tribunal era en ese hecho una entidad castrense sin ningún conocimiento de las leyes civiles los pocos sacerdotes que los acompañaban actuaban como consejeros y también de acusadores como el intransigente padre Valverde Francisco que tampoco sabía de leyes tenía que presidir el tribunal porque él era el capitán general y gobernador de la nueva castilla Pizarro empieza Atahualpa tú estás siendo juzgado por los crímenes que has cometido contra la corona y tus súbditos sólo Dios sabe cuántos otros habrás hecho seremos justos ellos van a ser tus acusadores y testigos Pizarro se dirige al traductor Felipillo pregúntale si él comprende lo que estoy tratando de decirle el inca miró al traductor con el desdén de un rey a su lacayo los ojos pequeños y negros del traductor destellaban por el poder que tenía con su lengua mientras todos los miraba asombrados al escucharlo pronunciar las mismas palabras habladas por los españoles Felipillo contesta Sí, don Francisco Atahualpa comprende lo que he traducido No, el inca no comprendía de que era acusado sólo entendía que todo era una farsa y no había necesidad de responder con palabras sino con la mirada encendida de sus ojos Los españoles procedieron a interrogarle de modo acusativo La primera acusación Atahualpa sabemos que está reuniendo tropas en Guamachuco tenemos testigo y pronto sabremos más cuando Soto regrese admite que nos vas a atacar Felipillo traduce Los buracochas dicen que tú los vas a matar a todos ellos Los ojos del inca se dirigen a Pizarro sorprendido por esa acusación El inca no tenía conocimiento de tal rebelión La segunda acusación Atahualpa ¿Es verdad que has estado esplendiendo el oro y la plata que legalmente pertenece a la corona? Felipillo se dirige al inca Dice el escribiano que tú has estado robando las riquezas de la corona y que ya no es tuyo El inca se sonrió a tal incongruente declaración La tercera acusación Atahualpa tú eres un hereje y estás negándote a ser bautizado Valverde movía su cabeza con un gesto aceptivo mientras en su cara angelical se veía una expresión diabólica de su veredicto negativo para el acusado No había necesidad de que el inca respondiera La cuarta acusación Atahualpa ¿Eres el hijo legítimo de Huayna Capa con la cuña? ¿O un hijo ilegítimo con una concubina chisteña? Felipillo traduce insultándole El huiracocha dice que tú eres un bastardo y no mereces la mascaipacha Ahora eso no tenía sentido Él era el único señor del imperio La legitimidad no tenía nada que ver con quién era el más capaz Francisco se puso colorado puesto que él también era ilegítimo y quizás como Atahualpa ella no era un bastardo porque había conquistado a los incas La quinta acusación El escribano quiere que le diga si Huayna Capa te dejó algún testamento nombrándote el heredero del tan cuanticiudo pues que lo tomaste a la fuerza Atahualpa contesta Felipillo Dile ese que escribe que yo gané la mascaipacha por ser el más capaz y no como el apumacho que está tomando mis tierras con engaños Felipillo traduce Escribano Atahualpa dice que él es el hombre más poderoso en el imperio y no necesitaba que alguien le diera la corona La sexta acusación Pregúntale ¿Por qué él continuaba dando privilegio a las tierras y mujeres a sus parientes y capitanes sabiendo que nosotros éramos los poseedores de todo lo que había en el imperio? Atahualpa contesta asertivamente Y Anacona ¿Están acusándome de usurpación en mi propia tierra? Felipillo Atahualpa dice que Francisco es el ladrón y no él La séptima acusación ¿Ordenaste que mataran a Huáscar y se lo hiciste ¿Fue antes o después de que tomamos Cajamarca? El Inca contempla ¿Qué diferencia había si él respondía sí o no? Atahualpa mirando al suelo hizo una gesticulación negativa mientras todos movían su cabeza positivamente La octava acusación ¿Cometiste crímenes y profanaste las momias para terminar con la dinastía de los Incas? Atahualpa se defiende Dile al escribano que yo no estaba presente en el Cusco Mi Villa Gumbo El Inca estaba siendo juzgado por crímenes que se estaban cometiendo en sus nombres El Inca estaba siendo juzgado por crímenes semejantes Los tribunales actuales no son diferentes cuando se trata de dar justicia a los indios La novena acusación Eres un hombre adúltero e incestuoso Las múltiples concubinas miraban a su señor y consorte Intipaya fijaba sus ojos en Filipillo Hipnotizada con la habilidad que tenía el traductor de hablar con la perspicacia y malicia de un abogado Pizarro exclama Ya es suficiente Podríamos estar toda la noche acusándole de más crímenes Atahualpa no solo es un hereje Un adúltero Y un traidor Si no también Un usurpador del trono Tan solo por ser limpio E incestuoso Merece ser quemado vivo Pero también ha conspirado con sus generales batacargos Como hombre de guerra Él merece la muerte por la espada Sea como fuera el veredicto Él debe morir Pizarro se dirige al defensor del Inca Chávez Como abogado de este indio ¿Qué tienes que decir en su defensa? Chávez Un hombre que nunca había hablado en público Y avergonzado de ser defensor de un indio Presuntamente culpable Apenas podía abogar en su defensa Contra las abrumadoras denuncias Desconcertado miró a su cliente Con cierta desaprobación Él había sido bien pagado Con rescate del Inca Sus esfuerzos como abogado improvisado Era un trabajo inútil Y no había necesidad de prolongar el juicio Una sentencia rápida Le aseguraría un pronto retorno al viejo mundo Para disfrutar de su botín Atahualpa Pizarro no se había movido Pizarro no se había movido por el peso de sus grilletes Terminado el juicio Pizarro se acercó a Atahualpa Y consternadamente agarró Y consternadamente agarró una de sus cadenas Los ruidos metálicos despertaron a los que estaban en trance Cabizbajo Francisco le condujo a su casa de detención En la habitación fría Por un momento Ninguna palabra se cruzó entre los dos Pizarro Pizarro la miraba con compasión Por su inminente muerte Y el Inca con un desdén Por la insensibilidad De la justicia Que acababa de recibir Pizarro deja su calabozo Atahualpa Espero que hayas encuesto Todo lo que te sirva en tu defensa Iré a deliberar acerca de tu destino Antes de que sea un nuevo día En la plaza de los 300 españoles Unos cuantos se levantaron Y un tono Bajo Empezaron a decir ¡No es justo! A esas pocas voces Se le unieron algunas más Pero fueron calladas Por sus numerosos compañeros Que gritaban a favor de la muerte de Atahualpa Esos pocos eran los hombres De Hernando de Soto Quienes empezaron a vocear Sus argumentos por el Inca ¿Cómo es posible que este indio Que nos ayudó a venir hasta aquí Y nos instaló en sus palacios Se ha acusado de nada Pero la generosidad de un enemigo En un estado de guerra La mayoría Al unísimo Lo refutaban ¡Idiotas! Él todavía no ha acabado con nosotros Si lo dejamos libre Será nuestro fin No tenemos tiempo que perder El veredicto es claro Cualquier que sea la razón Cualquier que sea la razón Él es culpable Por reyes como él No tenemos derecho A tomar su vida Por lo menos le debemos eso Por todo el oro Que nos ha dado Pizarro Responde al alboroto No Él debe ser ejecutado mañana Antes de la puesta del sol No tenemos que esperar Por Hernando de Soto Y así Acabamos de escuchar Y en cierto modo presenciar La acusación es El juicio que salió Al Inca Y créanme Que esto Está pasando actualmente Todos los abogados Cuando se encuentra Con un mestizo O un criollo Y un indio Y el indio que Está tratando De tener justicia Todavía no lo tiene 500 años después Los abogados Los tribunales Nunca están A favor del indio Por eso que estamos En problemas políticos Y esto no va a cesar Hasta que nosotros Lo cesemos Nosotros mismos Así continuaremos La próxima semana Muchas gracias ¡Gracias! L Halas Apa que Seguid Wil Quem Gracias.